Bueno, una vez más, nuestro estado de la Florida, particularmente Miami, ocupa lamentablemente el puesto número uno en todo el país en robo de identidad. Por cierto que se ha reportado muchos de estos robos ahora en fin de año. Soledad Cedro habló con una víctima y tiene los últimos consejos de las autoridades sobre cómo evitarlo. La Florida ostenta el poco honorable primer puesto en todo el país en número de fraudes y robo de identidad. Miami se ha coronado en los últimos años como la capital de los estafadores. La Fiscalía Federal confirmó que en nuestro estado por cada año se registraron 361 casos de robo de identidad por cada 100.000 habitantes. En Miami la ecuación es aún mucho más alta. Juan Carlos es una de esas tantas víctimas que ven su vida complicada por el delito de otros. Llegó un bin que dice el 28 de diciembre con el nombre médico, el hospital, todo, con una cantidad X como de 600, 800, no sé cuánto, con mi nombre, apellido, todo, mi dato, todo. Yo me pongo a pensar, el 28 de diciembre no he hecho nada, ni he ido a ningún médico, ni he tenido enfermedad, ni he ido, pues hace mucho rato no voy a ir a médico. Ahí ha habido un problema, ahí me han robado mi identidad. Al igual que este vecino de la pequeña Habana, son muchas las víctimas. Además, en 2012, en Miami-Dade, se procesaron más de 76.000 casos de robo de identidad, que incluían 449 millones de dólares en falsas reclamaciones de impuestos. El problema es que aquí tú vas a cualquier lugar, yo estoy haciendo aplicaciones para trabajar porque estoy en employment y ya estoy haciendo aplicaciones. Te piden social security, te piden fecha de nacimiento, te piden los datos personales tuyos y esos datos personales tuyos corren entre todo el mundo. Todos podemos ser víctimas, por eso hay que estar siempre atentos. ¿Cómo me evito que me roben la identidad no dando la información personal a personas desconocidas? Las autoridades recomiendan que en la medida de lo posible, uno contrate un servicio para monitorear el crédito. Si no se puede contratar este tipo de servicio, cada seis meses todos podemos reclamar de manera gratuita una revisión de nuestro historial de crédito. Para América Noticias, les informó Soledad Cedro.